Es el centro neurálgico de la recogida de donaciones para Valencia en Valladolid. Alimentos, ropa, materiales de achiques. Ahí tanto el Ayuntamiento como la Diputación gestionan los recursos que los vallisoletanos están donando para que la Junta los transporte hasta las zonas más afectadas. Está previsto que durante el día de hoy partan dos trailers. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos en directo hasta allí, hasta ese punto. Noemi Morante, ¿están pidiendo que primen las ayudas económicas? Aportaciones económicas sobre todo a Banco de Alimentos, Cruz Roja y Caritas. Por eso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid ya solo va a mantener operativos para recibir donaciones. Tres centros cívicos y que si se hacen, sea solo de alimentos no perecederos y de productos de higiene. Te asusto, Javi. Los cívicos que estarán abiertos serán el de Delicias, Campillo y José Luis Mosquera. Les pedimos que, por favor, sean alimentos no perecederos y también de aseo personal, que no sea ropa, por favor. No nos lo están reclamando desde la Federación Española de Municipios y Provincias y desde la Federación Valenciana, ni tampoco juguetes. Este domingo, 10 de noviembre, es el Día de la Iglesia Diocesana. Desde el Archidiócesis de Valladolid se ha decidido que todo lo que se saquen las colectas de este domingo se destinará a Valencia, a la Diócesis Valenciana, para paliar los efectos de esta dana mortal. Ciencia, tecnología y humor volverán a darse la mano en la séptima edición de Naukas. El 9 de noviembre, el Teatro de Zorrilla acogerá esta cita organizada por la Fundación de la Universidad de Valladolid y que contará con 12 charlas divulgativas que abordarán cómo será la ciencia del futuro. El Real Valladolid volvió a perder. Marina, buenas tardes, pero no se deja hablar de esa polémica acción que llevó al gol. Pues sí, aunque debió perder incluso por más goles de diferencia. Lo cierto es que hoy toda la información se centra en esa conversación que refleja también el VAR con el árbitro de campo y que dio lugar al 1-0, al gol definitivo de Budimir, después de un polémico penalti de Luis Pérez. El propio entrenador, Pete Solano, reconocía en rueda de prensa que, a su parecer, no fue penalti. Lo del penalti, obviamente no fue. El VAR está para ver lo blanco y lo negro. Si estamos revisando cinco minutos del penalti no fue tan claro. Creo que no lo fue, se barre, después continúa con la acción, no se puede frenar, no tenemos un freno humano para frenarnos en el piso. Y si fuese penalti, podía cobrar uno a nosotros en segundo tiempo también. Porque lo mismo, no se agarra dentro del área. Bueno, pues luego repasamos toda la crónica de ese partido. Escuchamos a Pete Solano y el resto de las crónicas deportivas, Andrea. Luego lo vemos, Marina. Vamos con la información meteorológica. Beatriz, buenas tardes. ¿Qué nos depara esta semana? Buenas tardes, Andrea. Bueno, pues parece que el otoño se queda en términos cálidos, podríamos decir, porque nos vamos a mantener toda la semana con esas máximas, rozando los 20 grados, 18, 20 grados, a mediodía, una temperatura muy agradable. E incluso las mínimas algún día subirán, como mañana, martes a primeras horas hará menos frío. Eso sí, mañana será una jornada gris con, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, algunas precipitaciones muy leves y dispersas. Instituciones locales y provinciales se coordinan para canalizar toda la ayuda para Valencia. Su objetivo es que todas las donaciones lleguen a los pueblos afectados por la dana. Volvemos contigo, Noemí, hasta ese punto donde se almacenan todos esos materiales. ¿Cómo se están organizando? Pues en esta nave ahora mismo hay material recogido durante estos días en los centros cívicos de Valladolid Capital y también todo lo recogido en los pueblos de la provincia. Ahora mismo hay una veintena de voluntarios que se encuentran organizando todo. Por ejemplo, han preparado los productos que dos camiones gestionados por la Junta de Castilla y León se van a llevar a lo largo del día de hoy a otra nave alquilada por la Junta en la Comunidad Valenciana donde van a ir recibiendo todo el material recogido en toda la comunidad. Los vallisoletanos han respondido con mucha generosidad ante esta catástrofe. Nos dicen desde el Ayuntamiento de Valladolid que en la capital se ha recogido 100 toneladas de material. Desde la Diputación de Valladolid nos dicen que todavía no han podido hacer un recuento oficial porque siguen recibiendo material y que se va a seguir recibiendo durante estos días. En cualquier caso, lo que se necesita, por un lado, mano de obra, voluntarios que vengan a ayudar. Aquí nos dicen que hay momentos del día en los que hay mucha gente, pero que hay otros en los que no hay tanta y que hay mucho trabajo que hacer. Y, sobre todo, aportaciones económicas. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias han enviado un comunicado diciendo eso, que lo que se necesita es aportación económica a través, sobre todo, del Banco de Alimentos, de Cáritas y de Cruz Roja. Empresas, autónomos y particulares se han volcado en donar y recoger material de emergencia y ayuda humanitaria. Para optimizar los recursos, la Federación de Municipios y Provincias pide que se hagan donaciones económicas. Porque ellos mismos allí, aparte de los problemas de logística, a través de esas donaciones económicas pueden, en los comercios de alrededor y de proximidad, poder ayudar también a la población que se encuentra en aquella zona. Básicamente, Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos, que son quienes tienen presencia en el terreno. A estas tres organizaciones irá destinada una donación directa de la Diputación de Valladolid. En torno a 150.000 euros a estas tres instituciones. Prioridad a la donación económica, pero se seguirán recogiendo donaciones materiales hasta el miércoles. En Valladolid Capital permanecerán abiertos tres centros cívicos. Centro cívico de Delicias, Campillo y José Luis Mosquera, en los mismos horarios que estaban previstos, de 11 a 2 y de 5 a 8. Alimentos no perecederos y también de aseo personal, que no sea ropa, por favor, no nos lo están reclamando desde la Federación Española de Municipios y Provincias y desde la Federación Valenciana, ni tampoco juguetes. Todo el material que llega de la provincia y de la capital es trasladado a una nave donde se ordena, clasifica y se irá cargando en los trailers. Dos, hasta el momento que habilita y coordina la Junta de Castilla y León para transportar la ayuda a Valencia. Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, todo lo que se recaude este domingo en las colectas de las iglesias y parroquias de la provincia se destinará a Valencia. Y así lo ha anunciado esta mañana la Archidiócesis de Valladolid, que también ha presentado sus cuentas del año pasado. Durante 2023 han tenido un presupuesto cercano a los 24 millones de euros. Casi el 27% son aportaciones de los fieles a través de esas colectas y de suscripciones fijas. El arzobispo de Valladolid ha señalado que todo lo que se recaude este domingo, 10 de noviembre, dentro del Día de la Iglesia Diocesana, se destinará a Valencia. Luis Arguello pide que se siga el ejemplo de solidaridad que está dando la sociedad civil ante el desastre ocasionado por la dana. Y ha indicado que unidos los esfuerzos darán más resultados. Una sociedad, una economía y una política que estén protagonizadas por personas que vivan en esos ámbitos con vocación de servicio, con clave de entrega de la vida. Declaraciones efectuadas durante la presentación de las cuentas del Archidiócesis de Valladolid. Más de 6 millones del presupuesto total de 24 se obtiene del tradicional cepillo o de las más modernas suscripciones o domiciliaciones. Desde la Iglesia se anima a seguir colaborando, pues ello luego redunda en toda la sociedad. Y además la persona que lo realiza también obtiene beneficio. Ahora los donativos desgravan el 80%, no solo hasta 150 como está el año pasado, sino también hasta 250. Si doy 250 euros, ¿qué me supone? ¿Cómo si doy 250? Porque de los 250 el 80% te va a desgravar. ¿Vas a pagar menos o te van a devolver más? El dinero en metálico escasea cada vez más. Por ello, desde hace tiempo la Conferencia Episcopal puso en marcha un portal de donativos, donoamiiglesia.es, donde quien quiera puede realizar sus aportaciones desde cualquier lugar y así ayudar a la labor de la Iglesia. Y gracias a las aportaciones, la Iglesia del Rosarillo de Valladolid abrirá sus puertas este fin de semana. Ha estado cerrada 40 años. En los dos últimos se ha trabajado en este centro edificio en una restauración arquitectónica y patrimonial. Esta Iglesia ha tenido siempre un marcado carácter de servicio. Atención a mendigos, viudas, luego hospitales para enfermos y el siglo pasado como casa sacerdotal. Abrirá sus puertas con un nuevo proyecto. Después de muchos meses de restauración integral, va a reabrirse para disfrutar de los vallesoletanos. Un lugar que sin perder su carácter sagrado como lugar de culto, será destinado principalmente para actividades culturales como conferencias, conciertos y exposiciones. Y ya han comenzado los trabajos para restaurar la cúpula derruida de la Iglesia de la Veracruz, un proyecto dirigido por el arquitecto Fernando Bonrostro. Siendo optimistas, esperan que se prolongue unos cuatro meses y así el templo esté listo para la Semana Santa de 2025, que comenzará el 11 de abril, Viernes de Dolores. Altercado esta madrugada en el centro de la capital, en torno a las cuatro de la mañana, este establecimiento, la joyería siglo XXI en la Plaza de España, sufría un robo con el método del alunizaje. De momento se desconoce el número de joyas sustraídas y el valor de las mismas, tampoco el número de autores y su identidad. En el lugar se personaron varias patrullas, pero los ladrones ya habían huido. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer estos hechos. Y un joven de 20 años ha perdido la vida este sábado en Zaratán durante la celebración de la fiesta de la salchicha. En un primer momento, el servicio de emergencias del 112, solicitado por la Guardia Civil, informaba que el joven falleció tras una pelea producida en la vía pública, en la carretera de La Mota. Finalmente, el alcalde de la localidad informaba un día después que el varón falleció por causas totalmente naturales. La Fundación Miguel de Libes cree que se empieza a acumular el retraso en la creación del museo en honor al escritor vallisoletano que prometió la Junta de Castilla y León. No piensan que se haya decaído el interés del Gobierno regional en la Casa del Literato, pero lo cierto es que pasan los meses y no se abre su espacio, previsto en el Palacio Licenciado Butrón de la Capital. Pasa el tiempo y no parece cercana la apertura de la Casa Museo de Miguel de Libes, en el Palacio del Licenciado Butrón de Valladolid, como se anunció en su momento por parte de la Junta de Castilla y León y de la Fundación que lleva el nombre del escritor. A mí me parece que vamos con un poco más de retraso del esperado, pero quiero pensar que todo ello sea para bien, para que al final todos estemos satisfechos del resultado final. Está previsto que se abra el año que viene, pero no se maneja ninguna fecha concreta porque el proyecto se está dilatando. En la Fundación entienden que el Gobierno regional sigue interesado en abrirlo. No, yo no quiero pensar que sea motivo de un desinterés. Me imagino simplemente que en la Junta de Castilla y León tienen que hacer bastantes más cosas y a lo mejor no tienen medios para hacerlo más deprisa. El hecho de que el Gobierno regional haya tenido que prorrogar los presupuestos para el próximo año, no creen que esté entorpeciendo el avance de la Casa Museo de Delibes. Mientras se resuelven las cuestiones burocráticas, siguen avanzando con otros asuntos claves. Seleccionando obra, estamos midiendo los objetos expositivos, el diseño de la narrativa del museo está hecho, estamos precisamente rematando textos, o sea, el proyecto avanza. En la Fundación reconocen que llegaron a pensar que estaban pidiendo demasiado esfuerzo al Gobierno regional al solicitarles una sede para el museo, pero al ver el valor del legado que donaban creyeron que era lo más justo. Y eso nos llevó a hacer una peritación, en términos económicos, del legado de Miguel Delibes. Lo hizo una firma profesional de Madrid y cuando nos dijeron que la tasación del legado se acercaba a los 5 millones de euros, era la cesión que hacíamos nosotros a la Administración, tuvimos menos problemas para reivindicar esa Casa Delibes. De momento los meses pasan y todavía no hay visos de que el Palacio del Licenciado Butrón acoja el legado de Delibes. La ciencia y el conocimiento se subirán este sábado al escenario del Teatro Zorrilla. Doce investigadores, llegados de toda España, hablarán sobre la ciencia del futuro en la séptima edición de Naukas, un certamen que espera recibir un millar de asistentes y que se posiciona como el mayor evento gratuito de divulgación científica para todos los públicos. Ya no solo basta con generar el conocimiento, sino que también la ciudadanía merece y exige también ser informada de esos avances. Yo he recibido llamadas de fuera de España para que pudiese dirigir a este evento. Antes de dar paso a la actualidad deportiva, tenemos que contarles la muerte de un hombre de 51 años en un accidente laboral ocurrido esta misma mañana. Ha sido en las obras de la carretera provincial VP5503, en la localidad de La Mudarra. El suceso ha ocurrido pasadas las 9 de la mañana, cuando al trabajador se le han caído encima tubos de hierro de 9 metros y lo han aplastado. Hasta aquí el repaso de la actualidad general. Estaremos muy pendientes ahora Marina Marcos con los depuentes.